Estamos aquí en el Cacerío Las Cruces, con sus montañas, sus cascadas, su agua de manantial. Ellas están las guayabas maduras. ¿Quién quiere cortarlas? Miren, hermano, allá están las guayabas maduras y sazonas. Allá, miren aquella rama. Allá, allá al otro lado. Al otro lado, baja aquella. Allá están maduras. Hola. ¿Qué hay? Tome yo la mano. Oh, estoy tomando fotos. Daniela. Ok, Daniela, estoy aquí. Tómame. Daniela, hola. No. 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 Gracias por ver el video.